Nos quedamos entonces escuchando a Cristian. Muchísimas gracias, Cristian, por venir también. Y la canción que voy a hacer, que se llama Rebelión, se la quiero dedicar a Néstor Kirchner, a Cristina y a su familia, porque esta canción, que se llama Rebelión, en un momento, a veces uno cuando hace las canciones, después las entiende, las letras, y se da cuenta que se adelanta al tiempo, como si estuviera como prediciendo. Bueno, entonces es un poco, me identifica con eso. De hecho, tengo ganas de hacer un video y que le haga Leonardo Fabio. Me gustaría que le hiciera esta canción. Lo digo al aire porque capaz que me está escuchando y una de esas se puede hacer. ¡Fabio, Fabio! ¡Vamos, Fabio! Sí. Bueno, el domingo nosotros nos vamos a, porque nos vamos a ir escuchándolo a Cristian, el domingo nosotros nos vamos a encontrar a las 8 y cuarto, más o menos, 8 y cuarto, aquí en 678. Así que nos despedimos, pero nos despedimos escuchándolo a Cristian. ¡Dale! ¡Aplausos! Esto es un estado de pasión, de locura y de emoción, lo que yo siento por vos. Es solo aceptarme como soy, me gusta mi visión, mi mente, mi mente. Esto está sellado con la sangre, el cuerpo, cuerpo y alma, un abrazo de verdad. Un estado de felicidad, me das divinidad, tu sonrisa ilumina. Y la rebelión que siempre imaginaste, despierta en tu corazón. Levantando banderas de revolución, una buena razón para vivir, trascendiendo el karma que nos tocó. Hora de evolución, todos dominados por el marketing, la guerra y religiones, las mentiras de la humanidad. Y a donde se encuentra la verdad, en la tele, en internet, o dentro, muy dentro tuyo. Y la rebelión que siempre imaginaste, despierta en tu corazón. Hora de evolución, una buena razón para vivir, trascendiendo el karma que nos tocó. Hora de evolución, una buena razón para vivir, trascendiendo el karma que nos tocó.